Y bueno, andamos con el tema de, ahora el 26 se festeja el Día del Niño en el Matadero, el único lugar que no se festejó. Y bueno, andamos con el tema de los chiches. Conseguimos un par, son 30 chiches que los dio el intendente. Bueno, el intendente dice, vayan a su Ortilo. Y bueno, y Ortilo donó solamente dos peloteros. Y bueno, andamos con el tema de los chiches. Alguien que los pueda dar una mano con los chiches, que los puedan donar para la comisión del barrio matadero. Desde acá al municipio entonces 30 chiches y les dicen, sorténlo entre todos los chicos. ¿Cuántos chicos puede haber más o menos en Matadero? Son muchos, son muchos chicos. Muchos chicos son. Que somos mamás, que nos preocupamos por los chicos, para que tengan un feliz Día del Niño, porque no se hizo en ese barrio, siempre se hizo. Pero en este año no se hizo, digo yo, bueno, vamos a preocuparnos. ¿Por qué la comisión vecinal no festejó este año el Día del Niño? ¿Tienen idea? No, no hubo plata, no hubo, no sé. Sí, pero nosotros como mamá lo vamos a preocupar por los chicos, ni que sea, para darle una mano a la comisión si necesitaban los chiches. Bien, entonces el pedido es para asociaciones o quien desee colaborar, se acerque hasta el lugar para colaborar. María Marta, Fundación de María Marta. Se acercan entonces a Fundación Huetra Che, es la de Fundación de María Marta. A María Marta.